Hola jugones, aquí Ferquestimopi. Decir que el Switch fue un éxito sería subestimarlo de enorme manera. Es la pequeña consola que logró revivir a Nintendo. Regresó a la compañía La Cima como manufacturera estrella en la industria, ayudó a que retomara su título como la marca popular de videojuegos para todos, le hizo olvidar a todo mundo el espantoso tropiezo y fallo que fue el Wii U, y va a ser realmente difícil recapturar la magia de la consola hibrida de Nintendo. La historia de cómo el Switch salvó a Nintendo después del fracaso del Wii U, es algo que dejaré para otro video que estaré sacando más adelante. Ahorita me quiero enfocar en las cosas que nos mantienen emocionados por el futuro, los deseos y las esperanzas. Porque aunque como dije, el Switch fue y sigue siendo un exitazo para la compañía de Kyoto, y mezcló de manera perfecta toda su experiencia en el mundo de las consolas portátiles con toda su innovación en el ámbito de las consolas caseras, ya es una consola vieja, que para empezar, ya estaba operando con tecnología anticuada. Aunque sigue contando con un catálogo bastante prometedor de juegos, solo hay que ver el último Nintendo Direct para darnos cuenta del buen cierre de año que tendrá la casa de Mario. Justo al ver este evento, a pesar de los increíbles anuncios, no pude evitar sentir un sentimiento como de clausura, como que algo se estaba acabando. Más que una presentación sobre el futuro del Switch, ese último Direct para mí fue como una despedida, como el broche de oro para cerrar este exitosísimo ciclo en la historia de Nintendo. Todavía no hay nada oficial sobre la nueva consola de Nintendo, la que será la heredera de las glories del Switch. No sabemos nada de nada, pero con los murmullos que hay en la industria, todo apunta a que si no sale el siguiente año, por lo menos la anuncian el siguiente año. Así que armado solamente con mis poderes de presunción y toda la ingenuidad de un chamaco que no ha sido decepcionado por lanzamientos insatisfactorios, me daré la tarea de hacer una lista de las cosas que quiero para el Super Virtual Nintendo Cube 2, ahora sin azúcar. O como sea que lo vayan a llamar. Sé que sería muy fácil ponerme a decir cosas como Quiero que tenga un chip personalizado estilo el NVIDIA 4090 que permita jugar juegos en 4K a 120 cuadros por segundo con ray tracing y que me haga el café y masajee mis pies mientras juego. Pero trataré de mantenerme realista, de que mis expectativas concuerden con la historia de Nintendo, con la forma en la que suelen operar y la tecnología que están acostumbrados a usar. Hay que recordar que aunque lamentablemente ya falleció hace muchos años y dejó la compañía muchos años antes, la filosofía del inventor genio, creador del Game Boy y maestro de Shigeru Miyamoto, Gunpei Yokoi, sigue estando muy arraigada dentro de Nintendo. Esa filosofía se trata de usar tecnología antigua y barata y aprovecharla al máximo, explorar maneras súper innovadoras de usarla que no se habían pensado y crear excelentes experiencias para el mayor público posible. Nintendo no suele usar tecnología de punta. No le gusta gastar mucho en tecnologías nuevas que luego terminarán reflejando su alto costo como un precio caro para el consumidor. Así que no creo que vaya a ser una portátil al nivel o equivalente al Steam Deck, por ejemplo. Ni creo que vaya a llegar a 4K. Y la verdad, eso no me importa mucho. Ahorita muchos juegos de Play 5 y Xbox Series que alcanzan el anhelado 4K se quedan en 30 cuadros y mucha gente acaba usando más la opción de rendimiento de 60 cuadros. Si logran los 60 FPS, ¡genial! Si son 60 FPS a 1440p, ¡aún mejor! Por supuesto que tiene que ser una mejora visible del Switch y ofrecer mayores capacidades técnicas que justifican su estatus de nueva consola y no termine cometiendo el mismo error que el Wii U, que muchos confundieron como una nueva versión del Wii y no como una consola completamente nueva. Su espantoso nombre tampoco ayudó, porque si solo tiene una leve mejora gráfica y mayor calidad de imagen, la gente la va a ver como el Switch Pro en vez de su propia consola individual. Así que aunque sé que no hay que esperar la bestia monstruo técnica por parte de Nintendo, que sí se sienta como un salto. Y además, que las nuevas capacidades técnicas le permitan a los desarrolladores crear juegos más fácilmente sin tener que hacer tantos malabares y exprimir cada recurso de su CPU. Imagínense después de las magias que Monolith se aventó con los Xenoblitz 2 y 3, lo que podría ser con una consola que tuviera mínimo el doble de poder del Switch, o lo que Tears of the Kingdom pudo haber sido en una consola más potente. Y no lo digo como si Tears no fuera una chulada de juego, sino más bien, si ya pudieran hacer eso con el Caduco Switch, lo que podrían desarrollar con mejores herramientas. La nueva consola no tiene que llegar a niveles de Xbox Series X. Con que se le acerque al Series S, yo creo que ya la armaron. Pero justo para que se sienta única y se diferencie del Switch, debe de tener eso que hace a cada consola de Nintendo, o casi toda, especial. Cuando salió el Switch, muchos no le daban muchas esperanzas. En parte era porque Nintendo venía de años seguidos de reportar pérdidas por la cajeteada con el Wii U. El concepto se veía coquetón, pero como que mucha gente no sentía que realmente fuera a generar suficiente atracción con el público. Y lo demás es historia, como dicen por ahí. Y ahora, el Nintendo Switch es la tercera consola más vendida de todos los tiempos. Eso es lo que hace a muchas de las consolas de la compañía japonesa tan especiales. No es solo la creatividad y la innovación que muestran en primera instancia, es como ese concepto se traduce de manera perfecta para crear la mejor experiencia de juego posible. Con el Wii también muchos no entendían cómo fuera a durar más allá de una moda pasajera, de un truco para llamar la atención, pero revolucionó por completo la manera en la que se jugaban los juegos. Y aunque no reemplazó para nada la manera en la que jugamos y seguimos experimentando los videojuegos, y sí, muchos juegos se sentían innecesarios con los controles por movimiento, como que se los habían enjaretado, logró llevar a este hobby que tantos amamos a muchísima gente que de otra manera nunca hubiera jugado un videojuego. Y casi todas las ideas para consolas de Nintendo empiezan así, parecen como pura choteada solo para llamar la atención y resultan funcionar bastante bien y terminan agregándole muchísimo a la experiencia de juego. El DS con sus dos pantallas, el 3DS con su efecto 3D, que aunque no revolucionario para nada, era bastante ingenioso. Sí, es la consela de Nintendo hecha más por el truco, pero sigue siendo un buen truco, las personas que no les gusta el 3DS están muertas por dentro. El Virtual Boy... Ah no, ese sí era una mierda. Hasta el fallido Wii U sirvió para que Nintendo aprendiera y mejorara su tecnología para hacer lo que el Switch es hoy. Ahora sí que el Wii U caminó y tropezó para que el Switch pudiera correr y brincar por las praderas. Se siente como trampa porque básicamente estoy diciendo, quiero que para el sucesor del Switch, apliquen su magia y hagan algo innovador que divierta y cambie la experiencia del juego. La verdad, no sé exactamente qué cosa nueva pueda brindar, pero fuera de las nuevas capacidades técnicas, debe de tener algo que lo haga especial y lo distinga. Pero esa cosa innovadora debe de ampliar la experiencia de juego. No puede ser simplemente un truco que llame la atención para que sus campañas de marketing se vean geniales. También quiero compatibilidad con versiones anteriores. Creo que eso es obvio, y algo que a estas alturas ya ni se debería de discutir, y probablemente sea una de las mayores peticiones que hay para la próxima consola. La compatibilidad con versiones anteriores es algo que la mayoría de las consolas de Nintendo tienen, especialmente las portátiles. De hecho, todas las consolas portátiles de Nintendo han sido compatibles con los juegos de su predecesora. Game Boy Advance reproducía juegos de Game Boy y Game Boy Color. Nintendo DS reproducía juegos de Game Boy Advance. 3DS reproducía juegos de DS. El Switch no es compatible con versiones anteriores del Wii U o Wii, principalmente debido a la diferencia en tecnología y formato. Pero Nintendo pensó, acertadamente, que podría relanzar la mayoría de los mejores juegos de Wii U y hacer una fortuna. Más que cualquier otra cosa, quiero que se pueda seguir jugando los juegos del Switch en lo que resulta ser la próxima consola de Nintendo. Quiero que alcance el precio de 399 dólares. Ya suena como ejecutivo. 400 dólares, pues. Creo que es un buen precio de entrada, sabiendo que de ahí cada retailer y vendedor lo duplica como mínimo en su mercado local. Honestamente, creo que entre el éxito continuo del Switch y la mejora en el procesamiento de silicio y de la cadena de suministro, Nintendo está esperando hasta poder llegar a ese precio antes de lanzar su próxima consola. El Steam Deck y más recientemente el Asus Rogue Ally han demostrado que realmente se puede exprimir mucha potencia de un diseño portátil y el Steam Deck de nivel básico cuesta menos de 400 dólares en oferta en este momento. Por favor, por el amor de todo lo que es bueno, que arregle Nintendo Online para que podamos usarlo sin tener que hacer jalada y media para poder experimentar un juego en línea como si todavía estuviéramos en el 2001. Me parece absurdo que no se pueda simplemente reunirse con amigos en línea y chatear con ellos sin que haya caos y confusión. PlayStation y Xbox llevan años haciéndolo muy bien. Por favor, Nintendo, por favor. Haz que sea fácil chatear y jugar en línea con tu próxima consola. Mejoras en funciones como emparejamiento, integración de chat de voz y servidores dedicados, mejorarían enormemente la experiencia de juego en línea. Oh, y también quiero que Metroid Prime 4 sea un título de lanzamiento. Digo, ¿ya entrados en gastos? Además, espero que Nintendo solucione el problema del desgaste de los Joy-Con que ha afectado a algunos usuarios del Switch. Sería maravilloso ver una mayor durabilidad y confiabilidad en los controles para la próxima consola. Contar con controles que funcionen perfectamente sin problemas de desgasto o conectividad, mejoraría enormemente la experiencia de juego. Otro aspecto que me gustaría ver mejorado es la capacidad de almacenamiento del sistema. Los modelos actuales de Switch ofrecen un almacenamiento interno limitado y aunque se puede ampliar mediante tarjetas microSD, sería increíble contar con más almacenamiento incorporado para acomodar archivos de juegos más grandes. Esto proporcionaría una experiencia de juego más fluida sin necesidad de administrar constantemente el espacio de almacenamiento. Y tiene sentido, porque si vas a tener una consola más potente, espero, los juegos inevitablemente van a pesar más, por lo que se va a necesitar de mayor espacio. También espero que Nintendo continúe priorizando una sólida selección de juegos exclusivos para su próxima consola. El Switch ha sido el hogar de algunos títulos exclusivos increíbles y creo que esto ha sido un factor importante en su éxito. Continuar esta tendencia con una variedad de juegos de alta calidad sería fantástico. Y si ya vas a tener una nueva consola bien mamalona, esperemos, o por lo menos en comparación a la anterior, el gasto de energía va a ser muy importante. Tal vez esa sea una de las razones por las que no sea 4K, entre menos potencia, menos gastos de energía y mayor ahorro en costos. Por lo menos, que esto produzca una batería con una vida larga o más duradera que la del Switch. En resumen, mis expectativas para la próxima consola de Nintendo incluyen sorpresas ingeniosas y creativas, compatibilidad con versiones anteriores, asequibilidad, mayor duración de la batería, confiabilidad y calidad de los controles, una sólida biblioteca de juegos exclusivos y mejoras en el almacenamiento y en la experiencia de juego en línea. Jugones, ¿cómo ven todo esto? ¿Qué es lo que ustedes más quieren que tenga la nueva consola de Nintendo? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para convertirse en todos unos super jugones y dejar su like y picar la campana. Recuerden lo que decía el Dr. Mauro Bonalmondón, La preocupación sin justificación es puro temor. Nos vemos. ¡Drífense!